Hemos arribado ahora sí Vean nada más esto Este chavo, cuidado porque creo que ataca este ¿Qué onda? ¿Cómo están? Oigan, este, mañana Mañana mismo Se va a jugar y se va a ganar Porque vamos a subir el Cerro de la Silla Acá a Monterrey Vean Es uno de los más famosos aquí en Monterrey Entonces Vamos a subirlo Obviamente nada más hasta la mitad Porque ya saben nuestro guía Ahí nos dijo que si está un poco pesado Entonces solamente vamos a subir hasta la mitad La idea es subirlo hasta arriba Pero bueno, vamos a hacerlo después Vamos a ver qué tal nos va Sale entonces, nos vemos mañana Hello Ya estamos listos, ahora sí Solamente estamos esperando a unos amigos A que lleguen Pero todo pinta muy bien La verdad el día está muy despejado Está súper bien Son a punto las Casi las 7 de la mañana Entonces es buena hora todavía Este, para que vean cómo está Se ve bien, eh Nos está sonriendo Entonces vamos a Vamos a darle a esto, neta Estoy un poco cansado Bueno, no estoy cansado Estoy con toda la actitud Pero Este, la neta No soy muy aventurero Entonces Esperemos No la suframos tanto Y nos pasemos muy chido Listo, ya estamos, ya estamos acá Eh, no sabía que se subía Casi, casi A ras de la avenida Bueno, literal Ya vamos a empezar Este, vamos a subir nada más a la mitad Entonces Va a estar tranquilo Ayer nuestro coach nos dijo Pues que todavía estamos medio débiles Somos unos principiantes Entonces Vamos a darle esta vez hasta la mitad Y Yo creo que más adelante Lo Lo subimos ya Este Completamente Así que vamos a darle Obvio Vengo con Con unos exploradores Aquí Exploradores de vida Ahorita les voy a enseñar Ahorita les voy a enseñar Ahorita quien vengo Ahí está Pepillo Sofi Y allá adelante Está el Nino A ver Aquí yo creo que ya comienza El trayecto Ya estamos listos ¿Seguro? Sí, sí Dale, dale Yo lo sigo No, espérate Pero despacio A ver Ya oficialmente comenzamos aquí Son las 7.37 O sea Ya me cansé Ya empecé a respirar Profundamente Este Vamos a contar Cuanto tiempo nos vamos a hacer Nada más que ya O sea Vamos muy rápido Estos chavos ¿Cómo va Pepillo? Un, dos, tres A ver Lo bueno es que El camino Está pedroso Está bien No está tan, tan mal Está súper bien Porque si necesitamos alguna Alguna lesión Alguna caída Que por el cansancio pueda pasar ¿Verdad? Pero Va bien Va bien A ver Lo interesante aquí Es que Hay gente ya De regreso O sea Según yo No, vamos a súper buena hora Y todo Y hay gente que viene bajando O sea Yo creo que Hay gente que Se despierta Desde las cuatro De la mañana Llega aquí Y sube Sube toda la drogada Entonces este Está Mis respetos La verdad Para esa gente Vean Ahí ya viene bajando Pero así está A ver Ya vamos más o menos Se puede decir Altos Aquí yo veo que Dice 650 metros Que no sé Si realmente Estamos de esa altitud Pero Yo lo puedo decir Por Por esta evidencia De sudor Estamos sudando Buenas ideas Entonces hay que Ya me dejaron un poco Ahí van Ahí van A ver aquí El nino nos dio un break De Ah ok Ok Ya veo por qué Vean nada más esto Uf Los 10 Mandamientos Vean La verdad La vegetación Está Está padre Hay muchísimo nopal Demasiadas Obviamente Rocas Todo muy Muy verde Recuerden Que es súper Importante Tenernos que cuidar Todo esto Hay que tratarlo Bien Así como La naturaleza Nos trata ¿Vale? Vale 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 Ah Vean Ahorita se ve súper top Súper súper chido Adiós Me lo confieso No se va a hacer un beso Allá podemos ver Me parece que se va al cierre de las mitras Ese un día Ese un día lo subí Lo subí con un amigo Que se llama Miki Saludos Miki Uf Vean esto Esto es A ver Se supone Que ahí Van mil metros Vean esto Lo más interesante Que por eso me paré Es que hay una bolsita Para tirar Sus botes de plástico Like Eso está Muy bien No sean cochinos Vamos Algo mega importante Que Se nos pasó Y lo iba a hacer Súper súper importante Bueno Esa decisión tuya Traer bocina Para ir acá más Más suelto Más relajado Pero si quieres Si quieres ser como el nino Quieres todavía como Entrar más En contacto con Con la naturaleza Bueno mejor Que creo que sí está mejor Está mejor Este ir Escuchando mejor Los sonidos De la naturaleza 1150 A ver Por favor No anden dejando Sus Sus cubrebocas Que Contaminan esto Por favor Para esas personas Que me dijeron Piénsalo bien Ahora sí Lo estoy pensando Llegamos a los 1400 metros Sufi ya está Un poquito Agitada Ahora algo súper cañón Que igual Mis respetos O sea Gente de la tercera edad Sube No están Están durísimos Mis respetos De verdad Uno ya A los 30 Ya Ya se esté Un poquito agitado Eso Eso es lo que no va Eso tampoco Por favor Cuidemos Ahí se puede escuchar El El sonido Esas son Los 1800 Se ponen que Que son Dos kilómetros Todavía falta Poquitos A ver Algo también interesante Es que Yo veo muchos Cabos Bajando O sea Pero como si fueran Tipo como para la escuela O que Habrá como Como casas Ya o que Habrá como casas Es que No has visto que Hay chavos Que van bajando Como con una mochila Pero como si fueran A un lado Si no O crees que Si no Quien sabe Estarera Estarera Interesante Pero Yo creo que Igual ¿Ves? Yo los veo muy frescos ¿Cómo va Pepillo? Yo los dos los veo muy Muy frescos Muy frescos Pero es que usted ya Siempre entrenador Ya se la saben ¿No ustedes? Claro Vamos a ver cuánto dice aquí Ay cabrón 2150 Va bien Va bien Venga Yo también Vean ahí está Ya está la antena Que es donde está Lo más alto Pepillo dice que si la hacemos Yo digo que también Pero nuestro coach Dice que Paciencia por hoy Ahí está Sofí Venga Venga Esa es Pepillo Recuerden que Super importantes Siempre estar motivados Siempre va Va a haber alguien Que te recuerde Que solo faltan 5 minutos más Entonces Si Ya Es correcto Estamos arribado Si señor Creo que aquí se llama Es como la zona del O es allá arriba Según yo es acá Según yo esto Le llaman la zona del Del mirador Ahorita vamos a ver Vean Esta es como una estructura Ya Se ve que ya Tiene sus Sus años Ahorita todavía Tenemos que subir Pero También aquí se ve Uff No, no, no No, neta No se imagina Vean como se ve Está increíble Neta Lo bueno que nos tocó Un día Súper Súper despejado ¿Cómo ves Sofí? Está bonito Está bonito, ¿no? Súper despejado Ah, y luego Ah, ok, ok Ah, según yo Sabemos solito Y ya está ¿Sí? Sí Ok, nos equivocamos Tenemos que hacer Otro poquito más Pero ahí vamos Sí Súper despejado ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, se metió Habíamos visto una rato Pero ya no Se metió Se escondió ¿Quién sabe qué era esto? ¿No? Como que de aquí sacaban algo O algo así Sí Sí, porque no Está ahí la Sí Aquí en esta ruedita de acá Sí, como que transportaban algo Si nos hubiera estado bien Yo pensé que sí Vamos a aventarnos y ya No Vamos a tener que aventarnos Otra caminata Pero bueno, ya estamos En que lo regreso Sí, me regreso Eso dice más Esperemos Ahora sí Hemos arribado A esta zona Aquí donde están Todos los chavos Aquí está la chaviza Yo creo que Ah, bueno, bueno, dale Con cuidado, Sufi Sí O por aquí, mira Si quieres Bueno, dale Hemos arribado Ahora sí Vean Ahí está Otro nivel Antes de todo Antes de seguir Tuando las Las fotos Es importante Higratarse ¿Cómo lo sentimos? ¿Tanquilo? Leve, leve ¿Fresquitos, no? Tranquilo Fresquitos Eso dice más No Es un qué Vean esto Esos 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 Están 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 Increíble No Se la bañaron No Esos 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 Yo No Yo tengo Un cierta relación Con ellos Yo aquí Sé de lo que De lo que se trata Uff Vean esto No puede ser Que viene este chavo Cuidado porque Creo que ataca este Te voy a dar De mi manzana Viene a consumir No, ya, ya Esto lo pasa Solo da el güero Covenino Yo se lo veo Fresquito Es sencillo Es sencillo ¿Eh? Ahora se me hace Que Parece Y ahora De verdad Se me hace Que Ay, ahorita Lo veo Es lo más pesado ¿En serio? Si está pesadito Lo siento Ah, esos son los Los Bueno, ahí hay una zona Como de hidratación Entonces está bien Por si no traes algo O algo Te hidratas ahí Luego Súper, súper bien Vean Ahora sí Súper justo Y necesario Saludcita Lo mejor de la viaje Muy, muy rico Esto Venga Venga ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!